¡Ey! ¡Apel! ¡Dí! ¡Dí! ¡Bón! ¡Bón! ¡C! 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 ¡D! ¡D! ¡Duck! ¡Duck! ¡D! ¡E! 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 ¡Elephant! ¡Elephant! ¡F! ¡F! Fish Fish G G Goat Goat H H Horse Horse I I Ice Cream Ice Cream J J J Jews Jews King King Koala Koala L L Lion 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 M M M Mango Mango N N N N N Nes 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 N N T Pea 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 Quail Aar Aar Rabbit Rabbit S S Sun Sun T T Train Train U U Umbrella Umbrella We We Van 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 W W Watch Watch X X X Xylophone 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 Y Y Y Y Y Yard Z Z Z Zebra Zebra Z Z Z Pean Up L D Z Z Multip Z Z Dep Z Z L